Hoy en Farandu Music te presentamos un especial del Día de las Madres. Conoce cuáles son las mamitas de la farándula que decidieron ser madres después de los 40 años. Y te presentamos el Top 5 de las mamitas más sexys del medio artístico. Y disfruta de los mejores TikTok de esta semana. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Farandu Music. El día de hoy queremos enviarle un saludo muy especial a todas las mamitas. Feliz Día de las Madres. Espero que disfruten mucho de su día junto a sus hijos. Y también quiero comentarles que el sorteo de los 50 dólares se viene muy pronto porque ya pasamos los 800 suscriptores. Así que pues, ¿cómo puedes participar? Súper fácil. Solamente tienes que suscribirte a nuestro canal Baúl 5G. Comenta, comparte, dale like y cuéntanos de dónde nos estás mirando. Y listo, ya vas a participar si haces pues estos pasos. También puedes enviarle nuestro programa a tus amigos, a tus vecinos. Enviarlo pues por directo y pueden participar. Súper fácil. Estamos aquí de llegar a mil suscriptores. Así que pues, ayúdanos a llegar y gánate esos 50 dólares. Recuerden pues que estamos en el Día de las Madres y hoy hemos hecho un especial para las mamitas. Y dentro de estos reportajes vamos a ver a las famosas. ¿Cómo ellas disfrutan la etapa de ser madres? Entre grabar música o telenovelas. Vamos a ver pues cómo lo hacen. Tenemos escogido algunas famosas y ustedes pues van a ver en este momento a Shakira, a una Geraldine Bazan, a una Thalía. ¿Cómo hace para pues distribuir su tiempo y mantenerse siempre en el top número uno entre todas las artistas? Vamos a ver la siguiente nota. Shakira, Jennifer López, Nati Natasha, Thalía, Eva Luna, Geraldine Bazan, Araceli Arámbula, Anaí y entre otras mujeres famosas tienen algo en común y es que son artistas y madres a la vez. Shakira, con más de 30 años de carrera, un ícono mundial, cantante, compositora, pionera, la latina más premiada y escuchada. Fue reconocida como la mujer del año por Billboard Mujeres Latinas en la Música. Este 2023 es madre de dos hijos, Sasha y Milan. Con tantas tareas diarias parecería que el tiempo no alcanzara para pasar con sus retoños. Pero no es así. Shakira es muy responsable con las tareas y deportes de sus hijos. La artista siempre está mostrando los logros de ellos y las diferentes actividades que los mantienen activos. Milan toca el piano de una manera extraordinaria a su corta edad y Sasha es un niño muy disciplinado en el área del karate. Los dos practican surf como la colombiana. Y me quedaría hablando de las múltiples disciplinas que mantienen ocupados a los hijos de Shakira. Pero también hay que hablar del buen trabajo de una de las actrices que salió adelante como toda una guerrera. Con sus dos mosqueteras. Estamos hablando de la actriz Geraldine Bazán. Ella es muy atenta con su público. Nos regaló un like esta semana. Elisa y Miranda, sus dos hermosas hijas, fruto del matrimonio con el actor Gabriel Soto. Ella, a todo pronóstico, logra hacerlas sonreír. Las dos están encaminadas en la actuación. Y es que lo que se hereda no se hurta. Por otro lado tenemos a Thalía, la mujer poderosa global. Nombrada de esta manera por los premios Billboard Mujeres Latinas. La costeñita nos ha demostrado que se puede mantener una carrera exitosa en la música. Y ha cuidado de sus dos hijos, Sabrina y Mateo Alejandro. Jennifer López, actriz, cantante, empresaria, exitosa en todo lo que hace. No se queda atrás. Ella ha logrado sacar adelante a sus mellizos. Hijos que tuvo con el cantante Mark Anthony. Y es una madre que apoya las decisiones de sus hijos. Su hija Emi se identifica como género no binaria. A lo que Jennifer López, como madre, siempre ha demostrado su apoyo a la adolescente. Les deseamos un feliz día de las madres a todas las mamitas del mundo. Para Fernando Music, Estefanía Giraldeín Sánchez. La lista de las mamitas famosas pues es extensa. Todas las mamitas hacen un gran trabajo pues en esta etapa de ser madres. Están solamente las famosas, también las profesoras, enfermeras, ingenieras, las mamitas que ayudan con la limpieza. Todas hacemos un gran trabajo y un gran esfuerzo por sacar pues a nuestros hijos adelante en todas las etapas. Cuando caminan, cuando están aprendiendo a jugar, etc. Así que pues un feliz día nuevamente para todas las mamitas. Y entre estas mamitas hay algunas famosas que esperaron a tener 40 años para pues tener a su primer hijo. ¿Quiénes son estas famosas? ¿Por qué lo hicieron? Pues vamos a ver el siguiente reportaje. Hay muchas famosas que decidieron ser madres después de los 40 años. Alargar la edad para ser madres es una práctica que varias mujeres llevan adelante. En algunos casos con la ayuda de algún tratamiento o reproducción asistida. Muchas mujeres deciden no solo volver a ser madres a los 40, sino debutar en ese rol a partir de esa edad. En varios casos, la búsqueda de estabilidad laboral y económica, las dificultades para encontrar pareja o los problemas de fertilidad suelen ser variables que llevan a las mujeres a ser madres en ese momento. En este universo, muchas mujeres esperan llegar a los 40 para ser madres. Este es el caso de Corny Cat, Salma Hyatt, Naomi Watt, Halliburri, Kim Basinger, entre otras. Valentina Paloma Penal Hyatt es la única hija que tuvo Salma Hyatt. Fue en el 2007 cuando la actriz tenía 41 años. Hyatt comentó que siempre soñó con ser madre. Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba, ni mi carrera, ni nada. Creo que eso me ayudó mucho. Además, sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida. Entonces, ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa. Fueron las palabras de la actriz. Como muchas celebrities, Corny Cox esperó a los 40 para ser madre por primera vez. En este caso de Coco Arquette, quien nació en el 2004. Hoy ya tiene 19 años y se ha convertido en una celebridad. La pareja formada por Corny y David Arquette luchó por conseguir su hija ante múltiples abortos espontáneos. Fue extraño porque todos en mi familia tienen hijos. Nadie tiene un problema, entonces yo pensé que ese sería mi caso. Detalló Cox en declaraciones a NBC News. La actriz Cameron Diaz y su marido Benji Madden se convirtieron en padres de Radix Madden en enero del 2020. Ella tenía 47 años y el 40 ha conquistado nuestros corazones y completado nuestra familia. Reveló sobre su pequeña. Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida. Estoy muy agradecida y feliz. Esto es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Tengo mucha suerte de haberlo hecho con Benji. Estamos pasándolo genial. Es genial. Desveló en una nota. Desde su debut extraordinario con la máscara hasta el último film pasaron dos décadas exactas y a partir de entonces optó por el ostracismo y vivir a pleno su maternidad, casi llegando a los 50 años. Para Frandu Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Y como lo vieron en la nota, muchas mujeres prefieren tener su primer hijo después de los 40 años, cuando ya se sienten realizadas y también pues tienen tiempo para dedicarse más a ellos. Y por otro lado, también hay mamitas famosas y no famosas que prefieren poner sus óvulos a congelar para de esta manera pues los mismos se mantengan jóvenes y no tener ningún problema durante ni después del embarazo. Ahora pues pasamos a ver una nota de las mamitas más sexys de la farándula. Este es el top de las mamitas más sexys. Jennifer López en el puesto número uno. En el puesto número dos tenemos a Salma Hayek. A sus 56 años luce un cuerpo escultural. Ninel Conde ocupa el top número tres. El cuerpo más conocido como el bombón asesino. Juzguen ustedes mismos. Anaíla, RBD más querida de México. Ocupa el top número cuatro. La actriz Geraldine Bazán ocupa el top número cinco. Dentro del grupo de las mamitas más sexys de la farándula. Para Friendly Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Qué cuerpazo, señores, el de todas estas mamitas famosas. Y si usted recién dio a luz y no sabe cómo bajar de peso y se encuentra en Los Ángeles, California, yo les quiero recomendar a Charles Jean. Personal Training Only. Vamos a ver la recomendación. Hola a todos, bienvenidos a Charles Jean. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. Tres meses de entrenamiento y resultados garantizados. Privacidad total. 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína. Y Charles Jean tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto que hoy. Charles Jean, Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook. Hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Ya lo saben amigos, si quiere bajar de peso, Charles Jean, Personal Training Only. Ahora pues pasamos a ver los mejores TikTok de esta semana. Dije a mi hermano que me ayudara con una broma a mi mamá. Dije a mi hermano que me ayudara con una broma a mi mamá. ¿A mi? ¿A mi mamá? Yo le he sorprendido. Dije la mamá a sufrir la hora y no la veo. ¡Oh mamá! ¡Ajá! Yo estoy aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te volvieron loco? Ah. Dije a mi hermano que me ayudara a sufrir la hora y no la veo. Y cinco minutos de morir yo cambiando porque estaba cambiando. O sea, ¿ustedes que se volvieron loco o me van a volver loca? No puedo pagar la tienda, tengo que pagar la tienda, mínimo tienes que hacer la tienda, pero no te sorprende tener que hacer la tienda Sí, gracias Ay, yo no estoy aquí, oye ¿Cuál es la maripada de ustedes? Pero ya dejó el control de esa vaina prendida, ¿ah? Oye, que eso, yo estoy aquí, es que qué, los cariños, yo también estoy aquí Es que me van a volver a la caura Llámala para ver, llámala, llámala para ver Anda, bonita va a ser ustedes ahora Llámala para ver Ay, eso, pero yo estoy aquí, oye Mami, te dije, mami, vamos a hacer feliz, no te vayas a demorar Yo estoy aquí, Jason Sentí un caliente Oye, es que se volvieron locos, me van a volver locas Escuché como un loca aquí, o sea, algo suave No, me pegó, me pegó Algo sentí aquí un caliente Mami, tú estás aquí Ay, Jason, yo estoy aquí, no jodas No escuchaste Algo suavecito así, se escucha algo suavecito Oye, oye, yo estoy aquí, ni manejo ¿Y si tú estás aquí? 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 ¿Ahora qué me van a volver locos ustedes a mí? ¿Viste? Yo lo sentí tan bien ¿Viste? ¿Viste? ¿Un lejos de acaso me pegó a un caliente aquí? ¿No a mí? ¿No eres la marica de ustedes que me quieren morterosa o qué? ¿Será que se fue para el mar allá? ¿Fue al mar allá? ¿Fue al mar allá? ¿No fue aquí mismo? ¿Es que? Mami, si estás aquí, salta con un pie y díñau ¿Díñau? ¿Díñau? ¿No escuchaste? Algo suavecito ¿Están aquí enfrente de la cara, niña, no jodas? ¿Ah? Mami, si estás aquí, salta con dos pies ¿Viste? ¿Y qué pasa? ¿Viste? ¿Por aquí sentida? ¿Viste? ¿Mami? ¡Ay! ¿Qué pasa? Eso es de tanta broma que siente, siente, siente Mami, si estás aquí, salta dos veces ¿Qué más quieres? ¿Viste? ¿Viste, Ocar? Eso es de tanta broma que me hicimos, se fue para el más allá Yo leí un libro que si uno oraba, eso se manifestaba Mami, si estás aquí, pasa al canal Pasa al canal, pasa al canal ¿Qué es eso? ¿Qué más quieres? Ocar se está manifestando aquí, Ocar ¿Qué más quieres? Vamos a morar, vamos a morar, vamos a morar, vamos a morar aquí ¿Qué? ¿Qué? Broma a mi mamá No, amigo Perdón Me hicimos así que un chave es más feliz Sí, sí puede Chica, acá ma nghĩa ¿Qué? Sí Ufff, lo bueno es que Sí, lo chiquiere, lo padre sm Ah, don Chaco Madre Me estoy pa' besar el teléfono, pito hueón Y me estoy malo en la taza, don Chaco Porque no creo que usted está amfiteando Bueno, según yo traje la taza dos veces y la cuena no hay Rami, déjame cortarte Voy a llamar por teléfono Ya, listo, chao, chao Mira, cabrón ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ay, salen ahí, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sale! 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 ¡Ay, ay, ya! ¡Ya! ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, ay, ya! ¿Mamá, te acuerdas de mi amiga Adri en la universidad? Mira, eres su bebé ¡Anda, no te... ¡Uy! ¿Qué? ¡Ay, pero está feíto! ¡Ay! ¡No salió nada, Adri! ¿Se parece al papá? No, está en videollamada Está bien, te está escuchando Pero ¿por qué no me avisa? Está ahí ¿Está escuchando? ¡Dile hola! ¡Hola, Adri! ¡Adri! Voy a ver... Espérate Con lentes veo mejor ¡Ay, sí! Está bien bonita tu bebé Disculpe, hijita Lo que pasa es que sin lentes no veo nada ¿Está bonito, no? ¿No? ¿Está bonito? Sí, está bien bonito Si te gustaron estos TikTok Te recomiendo que pases por los otros programas de Farando Music Porque pues vas a morir de risa con todos los TikTok Porque son escogidos Solo los mejores Y ahora sí, pues nos despedimos Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal Baúl 5G Comentar, compartir, darle like Y de esta manera estarás participando en el sorteo de 50 dólares ¿Cómo vamos a realizar el sorteo? Súper fácil Mediante un en vivo Y van a estar los mil suscriptores en este sorteo Así que pues no te pierdas la oportunidad de participar en este sorteo de 50 dólares Es súper fácil Comparte el link Dale like Comenta Y suscríbete Nos vemos la siguiente semana Farando Music es auspiciado por el libro La Niña Gerard Y Charles Jean Personal Training Only ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Una nueva oportunidad Con entrenamiento personal Solo aquí lo encontrarás Charles Jean Contamos con personal training Absoluta privacidad Con atención de primera Solo aquí lo encontrarás Un saludo